Hola a todos, en este vídeo corto hoy vamos a hablar de liderazgo situacional. El modelo de liderazgo situacional se lo debemos a Keun Blanchard, un consultor norteamericano. En 1985 escribió un libro que se llamaba así, Liderazgo situacional. Como nota curiosa, Keun Blanchard tiene en la actualidad 89 años, nada más y nada menos, y dentro de su biografía también puede destacar, por ejemplo, que en el 79 creó con su esposa, con Marjorie, una consultora muy fructífera y que funcionó realmente bien y le sirvió durante muchos años para ganarse muy bien la vida. Independientemente de todo lo que os voy a contar a continuación de cómo funciona el modelo, el liderazgo situacional se basa fundamentalmente en tres principios. El primero es que el líder se hace. Ya sabéis la famosa discusión que hay entre líder si se hace o uno ya no hace líder y no puede hacer otra cosa. Bueno, él quiere dejar bien claro que el líder se hace. Independientemente de la personalidad que tengamos cada uno, podemos generar un liderazgo que a él le gusta llamar eficaz. El segundo principio del liderazgo situacional es que el líder al final tiene que actuar en función de cómo se le demanda. Ojo, cómo se le demanda no significa lo que le pide cada uno de sus colaboradores, sino que en función del grado de madurez, hablaremos de qué es esto del grado de madurez, del grado de madurez profesional, por supuesto, tendremos que actuar con él de una manera o de otra. Por último, el tercer principio que podemos destacar del liderazgo situacional es que la utilidad principal del liderazgo es desarrollar el talento, desarrollar las personas, de manera que a largo plazo eso nos va a proveer sin duda una mayor rentabilidad y sostenibilidad de nuestra organización. En función de ello, nos sale un gráfico como este. Como veis, podemos diferenciar cinco partes diferentes. Por una parte, abajo a la izquierda, nos sale el área que podemos denominar organizativa. En la parte de la izquierda, también arriba, nos puede salir la parte que denominamos directiva. En la parte de la derecha, arriba, nos sale lo que podemos denominar participativa. Y abajo, a la derecha, como veis aquí, nos puede salir también lo que podríamos denominar un área participativa o delegadora. En el centro, además, contamos con un área que es el área realista o de corto plazo. Vamos a ir viendo qué relación tiene esto con los diferentes estilos del liderazgo. Blanchard lo que nos dice es que podemos tener más tendencia a trabajar desde alguna de estas cinco partes y también nos dice que dentro de cada parte podemos ser más o menos eficaces. Y en relación a ello, diferencia 10 estilos de liderazgo distinto. En función de si tendemos a trabajar más en un área o en otra, estaremos mejor adaptados a algún tipo de colaborador en función de su madurez. Si en cada una de las áreas nuestro estilo ineficaz es más fuerte que nuestro estilo eficaz, pues evidentemente tendremos un problema de eficacia desde el punto de vista del liderazgo. Vamos a hablar de esos 10 estilos. En el área de abajo a la izquierda, donde estamos en compromiso, podemos denominar compromiso bajo y cooperación baja, tenemos dos estilos. El eficaz, que es el organizativo, y el ineficaz, que es el burocrata. Hay un lado luminoso, hay un lado eficaz en todas las áreas y hay un lado que es, digamos, nuestra zona oscura, como dirían estarmos. En el área de compromiso alto y cooperación baja, el estilo eficaz sería el directivo. El directivo tiene como estilo ineficaz al tirano o autócrata. Por poner un ejemplo, el directivo es alguien que te dice qué tienes que hacer y cómo, pero te lo dice correctamente y su capacidad de relación es la adecuada y, por supuesto, sin faltar al respeto. El autócrata o el tirano, como su propio nombre indica, pues parece que no. En el área de cooperación alta y compromiso alto, el estilo eficaz sería el persuasivo, aquel que sabe cuáles son las metas, pero está dispuesto a negociar cómo conseguirlo. El estilo ineficaz en este área sería el maximalista o también se le denomina el utópico. Es el que piensa que todo se puede conseguir en cualquier situación. Por poner una, hacer un poco parodia de ello, pues sería el que, si terminamos un máster y nos pensamos que más allá de la realidad, pues todo es posible y tenemos que intentar hacer que todos comulguen con nuestra idea, lo cual normalmente trae frustración. Puede traer frustración tanto en nosotros mismos como en el equipo. En el área de cooperación alta y compromiso bajo, que es donde luego veremos que tenemos a las personas con mayor madurez profesional, es el estilo eficaz, es el estilo asociativo o participativo, que se le llama también, y la zona oscura en este caso es el paternalista o demagogo. La idea clave es que con las personas que está comprobado que tiene una madurez profesional alta, es conveniente delegarlo, porque si no le vamos a ahogar a ellos, porque no vamos a poderles dejar que desarrollen todo el margen de autonomía que pueden llegar a realizar. Por último, en el área central o de corto plazo, tenemos como estilo eficaz el realista. El realista es el que sabe que estamos en una situación de corto plazo con muchas restricciones y donde no podemos estar pensando en aspectos de innovación o de cambio, sino fundamentalmente ahora lo que tenemos es que resolver la papeleta. El problema cual es aquí, cual puede ser, es que el realista tiene detrás al oportunista. El que con fines manipuladores puede estar siempre contando la cita de la verdad al equipo y entonces haciéndole parecer que no es por su culpa, pero que al final tienen que hacer cosas que quizás se podrían hacer de otra manera. Bueno, no os preocupéis, la descripción detallada de cada uno de los estilos os lo he dejado en este enlace que os muestro ahora mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí podéis ir y podéis ver la diferencia que hay entre un estilo en cada uno de los estilos eficaces y ineficaces en cada una de las zonas. Ahora vamos a echar un vistazo al autodiagnóstico de liderado para saber cuáles pueden ser y tenemos que estar alerta tanto en nuestras zonas de eficacia como en nuestras áreas de ineficacia. Para ello quiero agradecer a Carlos, uno de los últimos, uno de los participantes de uno de mis últimos cursos, quien me ha remitido sus valoraciones para que lo podamos ver con un ejemplo concreto. Como sabéis, en el autodiagnóstico tenemos una tabla de resultados al final que nos pone la puntuación por cada uno de los diez estilos que ya hemos comentado. Entonces, como sabéis y hemos comentado antes, esos resultados van por pares. El sistemático o organizativo va con el burócrata, el participativo va con el paternalista, el directivo va con el autócrata, el realista con el oportunista y el persuasivo con el autócrata. ¿Qué podemos observar en este autodiagnóstico? Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es restar el estilo eficaz al ineficaz en cada una de las zonas. A partir de aquí que os puedo decir, bueno, pues que si el resultado de esas diferencias desde las cinco restars que habéis realizado es diez o por debajo de diez, tenéis que tener cuidado cuando estéis trabajando en esa zona, ¿vale? Porque corréis el riesgo de ser ineficaces. En lugar de ser organizativos y, por ejemplo, a alguien nuevo que entra en la empresa le dejáis muy claro cuál es su cometido y qué es lo que tiene que hacer y en qué se debería centrar su actividad en los primeros días. En lugar de eso, simplemente lo que establecéis es unos procesos. La persona no sabe muy bien el para qué y le dais excesiva importancia a la tarea, más allá del objetivo, del cometido, pues pasáis de ser organizativo a ser burócrata. O si sois muy buenos dirigiendo personas y diciéndolo cómo y el qué tienen que hacer y son personas de madurez media-baja, pues es excelente. Pero si eso lo transmitís con, no creo que sea el caso, pero con gritos o malos modos o sin escuchar, pues evidentemente dejaremos de ser directivos y lo que estaremos siendo es autócratas o tiranos. Bueno, ¿y cómo hay que actuar? Bueno, pues eso va a depender del grado de madurez de la persona. Lo normal, o mejor dicho que lo normal, de sentido común es que en función de cuál es la madurez profesional de la persona, es decir, qué historia tiene de capacitación de resolver problemas, de margen de autonomía, de seguimiento de las competencias de la empresa, de abstención de resultados, si todo eso es alto, lógicamente lo que tendría sentido es ser más delegador y muchísimo menos organizado. El problema es que en función de vuestro autodiagnóstico podéis tener más tendencia a trabajar en un sitio u otro, en una zona u otra. ¿Eso qué os lo puede decir dentro del autodiagnóstico? Pues fundamentalmente es en lugar de restar sumáis, sumáis los pares de estilos. Por ejemplo, si la suma de directivo y de tirano es muchísimo más alta que la de participativo más paternalista, pues probablemente tendréis más tendencia a trabajar en la zona de arriba a la izquierda, la zona que si echéis un vistazo al gráfico es de compromiso alto y cooperación baja. Con lo cual, nuestro estilo de partida, porque de lo que se trata de ir mejorando, puede estar más enfocado a personas de madurez media-baja que a personas de madurez alta. Entonces, cuando completéis vuestro diagnóstico, observad dos cosas. La tendencia o la zona del gráfico donde tenéis más tendencia a actuar y donde sois más eficaces o más ineficaces. Evidentemente, el mayor problema sería que la suma no saliera alta y la resta no saliera baja, porque tenemos tendencia a trabajar en una zona donde no somos ineficaces. Simplemente, que no se nos olvide, en la zona central, la de corto plazo es importante también, sobre todo cuando vuestro área de trabajo, vuestro puesto, tengáis que estar resolviendo muchas cosas. No tengáis la capacidad de fijar una estrategia y de trabajar a largo plazo, sino que fundamentalmente estéis apagando fuego o completando tareas muy sistemáticamente. En ese caso, es crítico que seáis mucho más realistas que oportunistas. Porque si no a medio o largo plazo, muy posiblemente lo que estaréis es desmotivando al equipo que tenéis a vuestro cargo. Y bueno, de momento nada más, pero por favor, si tenéis cualquier duda, me escribís a este correo. De acuerdo, estaré encantado de resolveros las dudas o bien escribid algún comentario aquí abajo en el vídeo. Si encima decís que os gusta, maravilloso. Y yo prometo responder. El tema de liderazgo situacional está muy bien cubierto en el libro que escribió Blanchard en colaboración con otro consultor que se llamaba Hershey, que escribieron en 1985. Él, y ya es admirable, llevaba seis años trabajando con su esposa, con Marjorie, con quien abrió su consultora en 1979, consultora exitosa. Así que ya sabéis, se puede trabajar con la pareja y tener éxito no es fuente de conflicto. Es la conclusión del vídeo de hoy. Muchas gracias, nos vemos pronto.